Bueno, ahí hay dos cosas. En momentos yo sentía inicialmente como que la sangre empieza a hervir, como que se siente un poco de frustración, porque yo he hecho, yo trabajaba muy duro en responder lo que estoy diciendo y en sustentar lo que digo. A veces yo sentía que tenía que bajar la guardia, porque para eso también estaba. O sea, el ego no tenía cabida allá, lo que tenía cabida era la seguridad. Entonces tenía que tener muchísima inteligencia para saber juzgar cuándo puede tener razón el punto de vista que me están diciendo y cómo estoy aprendiendo de lo que la persona me dice. Entonces con eso se bajaba un poco el arma y tenía que tener una mente muy abierta y muy balanceada entre mi seguridad y mi argumento y entre la posibilidad de lo que me están diciendo, de lo que me están diciendo tenga certeza, para poder equilibrar las dos cosas y digamos reconciliar una opinión final. Entonces no era fácil. Créeme que era un reto de decir, puede tener razón, sí. Yo tengo razón, también. ¿Cómo balanceo esas dos? Yo tengo razón. Yo tengo razón. Yo tengo razón. Gracias.